bueno hola mis queridos amigos de youtube hoy en vez del gameplay les voy a mostrar un poquillo aquí la casa de mi hermana para que la conozcan y un poquillo allá afuera también miren aquí ahí están dando las tablas está yendo la vaca y el pollo bien ahí en donde al verme el gatito aquí es donde voy a dormir aquí en el cuarto de mi sobrino es el cuarto de mi hermana y el marido de ella para que vean ahí hay un poquillo ahí afuera está el baño de ella apaguemos aquí para no gastar mucha corriente voy a apagar un poco el bueno este es un vídeo corto este ahora voy a hacer el de afuera para que conozcan ahí este bye bye